Somos Provincia TV 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 Y mire, qué bueno que nos haga como ese recordar, que nos recuerde qué sucede durante ese tiempo y por qué están esos 40 días. Mucha gente hace ayuno, hace servicio. Por ejemplo, ustedes como sacerdotes, por ahí el padre David Mel contaba que estaba haciendo servicio y me decían que en las veredas. Entonces, ese también es un tiempo para ustedes. ¿Cómo es la preparación? Es un tiempo en donde, Jessica, se intensifica mucho más. Así como usted dice, el servicio, porque es un tiempo donde la gente busca más la confesión. Es un tiempo donde las actividades, las acciones de las parroquias, como con miras a preparar todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, se fortalecen más. Entonces, son días en los que confesamos más. Por ejemplo, en la cuaresma, todos los viernes está el Vía Crucis. Es algo que se vive solamente en ese tiempo de cuaresma. Entonces, en algunas parroquias, en algunas comunidades donde todavía se puede vivir, entonces las comunidades salen alrededor de sus parroquias. En Ocaña, por ejemplo, en muchas de nuestras parroquias se hace todavía ese Vía Crucis. En los pueblos también se hace alrededor del pueblo el Vía Crucis. Entonces, son días, es tiempo, en el que algunas acciones nuestras se intensifican más. Sobre todo la confesión, el tema de la oración y las actividades que tienden a preparar la comunidad para la Semana Santa. Precisamente hablando de la comunidad y antes de continuar hablando de los Días Santos, usted está de la mano con la gente o la comunidad de San Agustín, de la parroquia de San Agustín. ¿Cómo es trabajar con ellos, con la gente de los alrededores? Sobre todo porque ustedes tienen una Semana Santa casi que independiente a la Hermandad Jesús Nazareno. Ustedes tienen sus propios pasos. ¿Cómo es ese trabajo, padre? Pues sin querer irme como muy atrás en la historia. Sin embargo, sí, para no cansar, pero hay un elemento así como muy histórico que se conecta. Y es el hecho de que, pues en primer lugar, las primeras parroquias de Ocaña son Santa Ana y San Agustín. Luego, pues teniendo toda la centralidad Santa Ana, todo gira en torno y la devoción, la tradición popular es muy fuerte en la catedral, por ser la catedral. Sin embargo, en la época, casi terminando el año 79, 78, por allá más o menos, en San Agustín, el padre Alcides Velázquez, párroco de esa época, pues también empieza a formar con la comunidad algunas procesiones. Y se empieza a organizar la Hermandad de Nazarenos de la parroquia de San Agustín. Que es una hermandad que inicia con el padre Alcides Velázquez, luego Monseñor José Stanislao Salazar Mora, hasta nuestros días. Entonces, en eso que usted decía, se alcanzan a tener algunas manifestaciones de piedad popular muy cercanas a lo que vive la catedral. Que es como lo más fuerte que tenemos en Ocaña, pero San Agustín vive, por ejemplo, su procesión de miércoles santo. Hoy en la noche saldremos con los nazarenos. También tiene la del viernes santo, con el santo sepulcro. Es una procesión que se hace hasta el llano y se regresa otra vez a la parroquia. Y el resto, lo del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Pero surgió así, en una intención del párroco de la época, de que esta comunidad tuviera también su hermandad de nazarenos. En la actualidad, pues en Ocaña solamente hay en la catedral, en San Agustín, creo que todavía hay en San Antonio, y en la Inmaculada. Creo que también en San Simón Stock tienen alguna presencia de nazarenos. Bueno, importante dejar en claro eso también. Usted nos hablaba del Domingo de Ramos, que se desarrolló pues como siempre. Pero hablando ya del significado de lo que son los días lunes, martes y miércoles que la gente tiene como que, si son días santos, pero igual la gente trabaja, la gente hace sus labores normales. ¿Qué significan esos tres días dentro de la Semana Santa? Padre, uno por uno, cuéntenos. Sí, esos son días todavía de trabajo, aunque pues mucha gente hace el esfuerzo también de vivirlos en lo posible. Entonces, los días lunes, martes y miércoles, ya hoy terminamos esa preparación, yo pienso que los podríamos como explicar desde dos puntos. Uno es lo que se vive dentro de lo que nosotros llamamos la liturgia, la eucaristía, la misa. Y el otro es lo que se vive fuera de esa liturgia, es lo que recibe el nombre de la piedad popular, y es lo que tiene que ver con las procesiones, con estas manifestaciones. Entonces, en cuanto a la liturgia. Nosotros vamos a celebrar el jueves, viernes y sábado, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, lo que hace la Palabra de Dios, por ejemplo, el lunes, martes y hoy miércoles, es hablarnos de esa pasión. Se nos va adelantando. Por ejemplo, el lunes, en el Evangelio se leía que María, la hermana de Lázaro, derramó perfume en los pies de Jesús. Entonces, eso se conecta con la pasión. ¿Por qué María? Digo, ¿por qué Jesús? Cuando está en ese momento, Jesús le dice a Judas, que es el que se queja porque se hace este gesto, le dice a Jesús, déjalo, porque ella lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Entonces, hay un anuncio de esa pasión. Ayer martes, en el Evangelio leíamos que Jesús, en el contexto de la última cena, les dice, uno de ustedes me va a entregar. Nosotros conocemos ese momento como la traición de Judas, pero el Evangelio habla mucho de la entrega. Y Jesús, cuando anuncia la pasión, habla de esa entrega. El Hijo del Hombre será entregado. Entonces, ya está anunciando Jesús, o el Evangelio, que ese Jesús será entregado. Eso será el Jueves Santo en la tarde. Y hoy, en el Evangelio que se va a escuchar hoy en la misa, es como la petición de los discípulos, o el momento donde los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿dónde quieres que te celebremos la Pascua? Esa Pascua es la que Jesús celebra, esa cena pascual es la que Jesús celebra el Jueves Santo en la tarde, que para nosotros se convirtió en la primera Eucaristía. Entonces, esos tres días, en la liturgia tiene eso. Ya fuera de la liturgia, entonces, dependiendo la comunidad parroquial, pues tiene la posibilidad de hacer algunas procesiones. Y son días en los que se aprovechan para confesión, o para tener encuentros con niños, con jóvenes, de manera que los niños, los jóvenes, pues también vayan teniendo un espacio donde puedan entender lo que significa esa pasión, esa muerte y esa resurrección. Ese sería como el significado de estos tres días. Padre, y precisamente hablando de los jóvenes y de los niños, no solo en el tema de Semana Santa, sino en la Iglesia en general, ustedes de pronto en la parroquia de San Agustín tienen algunas actividades que los involucran a ellos, independientemente del catecismo y demás, como para, precisamente, ellos estén siempre pegaditos como de la mano de Dios y entiendan el significado de la fe en este caso. En la parroquia de San Agustín, Jessica, hemos intentado hacer de manera especial con los niños un proceso de acercamiento al sacramento de la confesión. Es un sacramento muy bonito, es un sacramento especial, que sin embargo, a veces se encuentra en muchas personas el no confesarse, no solo como porque no tengan el tiempo, el momento, sino porque puede existir en las personas, a veces como un miedo a confesarse porque piensan que los van a regañar aunque va a ser un momento no tan agradable. Entonces hemos intentado de generar espacios para que los niños puedan acercarse al sacramento de la confesión. Por ejemplo, ayer martes fue un día en el que dedicamos ese tiempo para confesar a los niños. Hemos hecho eso, hemos querido abrir ese espacio para los niños y con los jóvenes, y estamos trabajando también en ese intento de encontrar espacios que les ayuden sobre todo a orar. Entonces, ese ha sido como nuestro trabajo de manera especial durante cuaresma y más en estos días. Bueno, Padre, esperemos que ese trabajo se mantenga y pues se pueda involucrar a los niños y jóvenes en estas actividades sin que, bueno, tantas distracciones, siempre lo decimos acá, ahora hay tantas distracciones que es importante tenerlos ahí nuevamente al ladito de Dios. Yo los invito a hacer una pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos hablando con nuestro invitado de hoy, el Padre José Luis Pérez, párroco de la parroquia de San Agustín sobre el significado de la Semana Santa. Así que ya volvemos. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería milanés. Las altas montañas del Catatumbo es Cacho Cristal. Un grupo de familias al lado del río dispuestas a cultivar. Se cultiva Cachama, se cultiva el amor de productividad. Es orgullo del Tarra, orgullo de la región, es Azopistán. De orgullo del Tarra, orgullo de la región, es Azopistán. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercados. Supermercado Éxito JK Ocaña, víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8 a 14, en el Mercado Público. Provencia TV les llevará hasta sus hogares Semana Santa a partir del 10 de abril, Domingo de Ramos, en vivo y en directo, desde la playa de Belén. Jueves Santo, Eucaristía de la Cena del Señor, desde la Parroquia de San Agustín. Viernes Santo, Solegne Acción Litúrgica de la Muerte del Señor, desde la Parroquia de Santa Bárbara, desde el municipio de Ábrego. Sábado Santo, Solegne Vigilia Pascual, desde la Parroquia de Fátima Ocaña. Domingo de Resurrección, Solegne Eucaristía, desde el Templo del Dulce Nombre, en Semana Santa. Vive con nosotros la pasión. Muerte y Resurrección de Jesucristo, con Provincia TV, Canal 3 de TV Norte. Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en Radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, muscoesquelética, tejidos blandos y doble de general. Visite su consultorio en el edificio La Castillana, Local 1, Barrio San Agustín. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña, en la carrera 14, número 8 a 14, en el Mercado Público. Y Provincia TV, les llevará hasta sus hogares, Semana Santa, a partir del 10 de abril, Domingo de Ramos, en vivo y en directo, desde la playa de Belén. Jueves Santo, Eucaristía de la Cena del Señor, desde la Parroquia de San Agustín. Viernes Santo, Solegne Acción Litúrgica de la Muerte del Señor, desde la Parroquia de Santa Bárbara, desde el municipio de Ábrego. Sábado Santo, Solegne Vigilia Pascual, desde la Parroquia de Fátima Ocaña. Domingo de Resurrección, Solegne Eucaristía, desde el Templo del Dulce Nombre, en Semana Santa. Vive con nosotros, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con Provincia TV, Canal 3 de TV Norte. Estamos de vuelta en Mañaneando para continuar hablando con el Padre José Luis Pérez Párroco, de la Parroquia de San Agustín. ¿Sabe que usted tiene el mismo nombre de un sanador que nos visita por acá muy seguido? No, no, está bien. Le cuento, por eso me aprendí, así el nombre es súper rápido. Padre, estamos en esta Semana Santa, en la que, yo me acuerdo, cuando yo era niña, pues mi familia muy católica, siempre me llevaban a misa, las procesiones, y yo siento que he perdido un poco eso, ya porque mi hija me dice, mami, ya viene el Viernes Santo. Hay que recuperarlo, entonces. Exacto. ¿Uno por qué pierde de pronto esa conexión, o usted conoce mucha gente de pronto que ha dejado esas raíces atrás? ¿Le manifiestan eso? Hay, yo pienso que pueden haber varios factores. Sí. Uno, muy, muy cerca a lo que estamos viviendo, y es el hecho de, como estos dos años, que para nadie es un secreto, que fueron dos años muy diferentes, muy atípicos, en lo que todo aquello que para nosotros era tan común y tan normal, pues ya no lo fue. Entonces, dos años, por ejemplo, el primer año de la pandemia, una Semana Santa solamente a través de las redes sociales, y fue un año. Luego, un año con restricción. Entonces, ese es un factor. El hecho de que a nivel, pues, social, se haya dado ese tipo de restricciones, ese es uno. El otro, yo creo que puede estar muy ligado a ese tema de no equilibrar como el tiempo personal, y el fortalecimiento de lo que es la vida espiritual. O sea, es como un equilibrio que se puede hacer. Cuando empezamos, usted decía que ojalá no sea un tiempo solamente para descansar, que si no sea un tiempo para la reflexión, para la oración. Entonces, una de las características de nuestra época, a diferencia de los abuelos de esa época, es que eran épocas mucho más tranquilas. Entonces, no se vivía como, por decirlo de alguna forma, en ese corre-corre, en ese estrés, en ese ajetreo. Entonces, la gente vive tan estresada, tan cansada, que a veces solamente quiere pensar en eso, en mi tiempo, y descanso, y ya. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es que el ser humano no solamente tiene esa dimensión física de descanso, porque es que a nosotros también nos fortalece nuestra vida espiritual. Entonces, esos pueden ser como dos factores. El deseo de descansar, y es un deseo de descansar tanto, que olvidamos que hay momentos para descansar, pero que también debe haber tiempo para eso. Me sucede a mí, y yo creo que le sucede a mucha gente, y ese puede ser un factor bastante claro. Y mire que, pues esperemos a ver cómo se desarrollan estos días festivos y demás, pero es que la Semana Santa antes olía diferente. El ruido incluso era diferente. No sé si lo podamos recuperar, por lo que usted dice, también han sido dos años en los que uno se ha dedicado a otras cosas, también mentalmente nos hemos visto afectados, entonces no podemos pretender que todo vuelva a ser igual de un momento a otro, ¿no? Pero... Pero mire, Jessica, que usted dice algo que es muy interesante. Usted dice, que es cierto, usted dice, es que hasta en el ambiente era diferente. Sí, exacto. Y también decía usted, es posible volver a recuperarlo. Entonces yo pienso que uno de los momentos que debe tener la sociedad actual es pensar qué cosas hemos cambiado de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, que en ningún, o sea, no nos están aportando y que al contrario nos quitaron lo que se aportaba. Entonces yo insisto en eso. Por ejemplo, nosotros vivimos en unos ambientes llenos de ruido, llenos de desorden, que van no precisamente ayudando a que la gente esté en paz. Si nosotros volvemos a recuperar la Semana Santa, como la debemos recuperar y es que todos vayamos como entrando en ese ambiente, que no son días para la fiesta, ya vendrán otros días para eso, que son días para hacer silencio. Ese silencio individual que luego se convierte en un silencio comunitario va ayudando a que haya un momento de tranquilidad. Por ejemplo, que usted pueda salir ese día, el día santo, y sentir en el ambiente que sí, que es diferente, que el ritmo como que se detuvo un momento y que la mirada se vuelve hacia aquel que se debe volver, hacia Dios. Que son días para pensar más en Dios, que son días para volver a fortalecer la fe. Entonces, sí se ha perdido mucho, pero si analizamos todo lo que nos aporta, podemos recuperar otra vez. Bueno, mire, es importante saber que sí lo podemos hacer definitivamente y que podemos vivir la Semana Santa de corazón, como tiene que ser. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, un jueves santo, que es el día de mañana? ¿El significado hablemos precisamente? El jueves santo. El día de mañana, mañana jueves, tenemos en las horas de la tarde, en todos los templos, a veces varía un poquito la hora, pero mañana se conmemora, se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor. ¿Y qué es esto? En otras palabras, es la primera eucaristía que se celebró, es la institución de la eucaristía. Eso se celebra mañana jueves. Y en esa institución de la eucaristía, mañana vamos a tener un gesto también que es muy especial, y es el gesto del lavatorio de los pies. Entonces, eso celebramos en la tarde. Ya en la noche, pues, vamos a tener el espacio de oración en torno a Jesús sacramentado, y en algunos lugares, por ejemplo, en la catedral, mañana se tendrá la procesión, con los pasos de la última cena y los que acompañan esa procesión, pero mañana es el día en el que celebramos la eucaristía que Jesús instituyó. Es el día también en el que recordamos la institución de ese mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Entonces, tres cosas se generan ahí. La eucaristía, el mandamiento del amor y el sacerdocio. Ese mandamiento del amor se refleja en el lavatorio de los pies. Eso es lo de mañana. Mañana tenemos, sí, claro, la última cena. Uno creería que, listo, la última cena, pero cuando usted menciona que es la institución de la eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos los católicos, pues, el significado es bien grande, definitivamente. Sí, Jessica, porque es que mañana lo que decimos nosotros es que lo que aconteció ese jueves santo en esa cena de Jesús con los apóstoles, para nosotros los católicos sigue aconteciendo en cada eucaristía. Mañana vamos a volver a escuchar el texto y el Evangelio nos dirá, porque Jesús, cenando con sus discípulos, tomó pan, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. En la eucaristía nosotros vivimos la entrega de Jesús. Y si nosotros analizamos, pues, nuestra sociedad necesita mucho de eso, de que seamos capaces de entregar también lo mejor de nosotros hacia los demás, así como Cristo, en la eucaristía, entregó lo mejor de sí para nosotros. Y en cada misa, en cada eucaristía donde se celebre, estamos nosotros actualizando lo que Jesús hizo ese día. Por eso mañana es tan importante, porque es, como decir, fue la primera eucaristía y mañana vamos a conmemorar esa primera eucaristía y, pues, junto a eso está el lavatorio de los pies. Padre, precisamente ustedes no tienen procesión mañana, porque es la que se hace de la Catedral de Santa Ana, pero sí tienen eucaristías. ¿Cómo inician mañana? A las 4 de la tarde. Mañana en San Agustín nos reuniremos a las 4 de la tarde y después de la eucaristía vamos a tener el momento de oración en comunidad hasta las 8 o 9 de la noche más o menos. Bueno, cuando hablamos del Viernes Santo, que incluso dicen que es el día más sagrado, incluso hay creencias, ¿no? Hay unas creencias que ese día mucha gente no lava, no plancha, no hace aseo. Cuando era niña me decían, no, no puedes decir ninguna palabrota a nadie porque se la estás diciendo a Jesucristo. Son creencias que uno tiene y que también, obvio, ningún día. Pero mire que esas cositas tan sencillitas se han ido perdiendo. Ahora los niños no saben, por ejemplo, obviamente algunos son mitos, pero era un respeto que se tenía al menos por ese día, pero obvio, del resto de días tampoco pueden decir palabrota, y menos los niños si nos están viendo. No hay excusa. No hay excusa, pero el significado como tal del Viernes Santo para la Iglesia y que ustedes quisieran o quieren transmitir a nosotros, ¿cuál sería? Hace un momento decíamos que ojalá no la miráramos así como desligada, sino en conjunto, sí. Y el trigo pascual se tiene que mirar así. Entonces, cuando uno va a la Sagrada Escritura, uno encuentra esto. Primero, Jesús celebra la última cena, y por eso recibe el nombre precisamente de la última cena. Cuando Jesús sale de esa cena, Jesús va al Monte de los Olivos a orar. A orar. Eso, el texto habla, eso tiene que ser entrada a la noche. Cuando Jesús está allá en el Monte de los Olivos, es donde llega Judas con los soldados. Y ahí se da el primer arresto de Jesús, en la noche. Desde ahí empieza ya un proceso de pasión para Jesús, de juicio. El domingo, cuando leíamos el texto de la pasión, escuchábamos, y muy temprano, Jesús es conducido para seguir en ese proceso de ese juicio al que Jesús se enfrenta. Eso es lo que nos lleva entonces a celebrar el Viernes Santo, el momento de la pasión y muerte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo celebramos nosotros? En la mañana, el Viernes Santo, lo vivimos meditando el Vía Crucis. En la tarde, a las 3 de la tarde, esa sí es una hora que no se cambia, a las 3 de la tarde, ¿por qué? Porque el Evangelio dice, a las 12 del día Jesús es crucificado. Y Jesús dura en la cruz, 3 horas. A las 3 de la tarde, Jesús muere. ¿Ahí es el sermón de las 7 palabras? No, esa es en la noche. Ok. A las 3 de la tarde, Uy, que me avivió que yo me descargué un poquito. Sí, yo la voy ubicando. A las 3 de la tarde, la iglesia se reúne, no a celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía se celebró el jueves, y el jueves es como si la Eucaristía no terminara. Ok. El viernes lo que la iglesia celebra es la pasión del Señor. Entonces, nos reunimos en el templo, en silencio entra el sacerdote, se postra, luego se lee la pasión de Jesús según San Juan, se hace un momento de adoración a la cruz, y al final se comulga, pero gira en torno a eso. Entonces, por eso es tan... O sea, por eso es... El Viernes Santo tiene esa particularidad, porque es el día en el que nosotros, nosotros nos dirigimos otra vez a aquel Jesús, que es muy duro, porque es el Hijo de Dios que se hace hombre para entregarnos todo, y que nosotros terminamos crucificando. Pero muere por nuestra salvación, por nuestros pecados, y por amor a nosotros, como dice Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, tanto me amó, que se entregó por mí. Entonces, ese es el significado del Viernes Santo, la entrega, el amor de Cristo tan grande, que llega hasta la cruz. Bueno, mire, hoy hemos aprendido un poquito más, yo sé que los televidentes también, y ese día también es el sermón de las siete palabras. ¿A qué hora es, Padre? Por lo general se hace, es que Jessica, yo ahorita les decía lo de la liturgia y lo de la piedad, por ejemplo, la liturgia, el acto litúrgico a las tres de la tarde es la pasión y la muerte, entonces, ¿qué hace la iglesia? Luego, se tiene un momento también para seguir reflexionando, entonces, a las siete de la noche, por lo general en los templos, se tiene un momento en torno a las últimas siete palabras de Jesús en la cruz, entonces, desde cada uno de los evangelios se toman las palabras que Cristo pronunció, y en San Agustín, en la catedral, en algunas otras parroquias, se hace luego la procesión con el Santo Sepulcro. Ustedes sí tienen, obviamente, la procesión del Santo Sepulcro. esa sí la tenemos. ¿A qué hora tiene previsto salir la imagen del Santo Sepulcro? A las siete de la noche, las siete palabras, y a las ocho de la noche, más o menos, empezaríamos la procesión con el Santo Sepulcro. Hablemos del recorrido que hace el Santo Sepulcro ahora sí, Padre Santana. San Agustín baja por la calle del Martinete, llega a las llanadas, sube hacia el llano, se mete luego por la rotina, y finalmente llega otra vez al templo. Ese es el recorrido que hacemos en la parroquia de San Agustín. Igual, pues, es invitarlos a que ustedes estén pendientes en cada una de las parroquias. La mayoría de las parroquias han entregado su programación, para que ese día, como que nos organicemos, en la mañana el Viacrucis, en la parroquia de San Agustín, será a las siete de la mañana, luego a las tres de la tarde, y a las siete de la noche. Es un día, en el que vamos a estar en torno, en torno al Señor, en torno a lo que el Señor nos muestra. Bueno, mire, Padre, gracias por esa información, y yo los invito a hacer una pausa comerciales, más el día de hoy, y ya regresamos para que nos hable del Sábado Santo, y el Domingo de Resurrección, que pues es que, el día que esperamos todos definitivamente, durante esa Semana Santa. Así que ya volvemos. Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología, en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, muscoesquelética, tejidos blandos, y doble de general. Visite su consultorio en el edificio La Castillana, Local 1, Barrio San Agustín. El mejor plan para mercar, lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras, y mucho más. Productos frescos, una gran variedad, a los mejores precios, y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña, en la carrera 14, número 8 a 14, en el mercado público. Parqueadero La 12, ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero, las 24 horas, para carros y motos. Deje su vehículo, en un sitio seguro, Parqueadero La 12, al lado de la librería milanés. Parqueadero La 12, 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 les llevará hasta sus hogares, Semana Santa, a partir del 10 de abril, domingo de Ramos, en vivo y en directo, desde la playa de Belén, Jueves Santo, Eucaristía de la Cena del Señor, desde la parroquia de San Agustín, Viernes Santo, Solegne Acción Litúrgica de la Muerte del Señor, desde la parroquia de Santa Bárbara, desde el municipio de Ábrego, Sábado Santo, Solegne Vigilia Pascual, desde la parroquia de Fátima Ocaña, domingo de Resurrección, Solegne Eucaristía, desde el Templo del Dulce Nombre, en Semana Santa, vive con nosotros, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con Provincia TV, Canal 3 de TV Norte, Estamos de vuelta en Mañaneando, con el padre José Luis Pérez, él nos está contando, todos esos detallitos, de la Semana Santa, que a veces dejamos pasar, o vamos perdiendo en el tiempo, detrás de cámaras, hablábamos de esas tradiciones, que ahorita yo mencioné, la gente que no lavaba ropa, y le contaba al padre, que me contó mi mamá, ella vivía en un campo, y ellos cocinaban, para toda la Semana Santa, yo le decía, mami, comían tres noches, toda la Semana Santa, y ella dice, sí, porque es malo lavar, es malo cocinar, hacíamos mucha comida, eso también es algo, que se ha perdido, yo no sé si eso sea necesario, pero también son tradiciones, era también la forma, de no dedicarse a otra cosa, de estar libre, para vivir la Semana Santa, no en el sentido a veces, de que fuera como malo, hacer la comida, sino también en el sentido de decir, es que no, no le vamos a dedicar, tanta atención, al aseo de la casa, al aseo de la ropa, por esos dos días, no va a pasar mucho, hagamos la comida, de tal manera, que nos preocupemos solamente, de lo que tenemos que vivir, que si nos fuimos a hacer la, el viacrucis, que si nos fuimos a misa, que si nos fuimos a esta celebración, entonces no vamos a estar preocupados, por si una cosa o la otra, sin embargo, aunque esas, de esas cosas, ya no se tengan muchas, sin embargo, hay que ir a lo esencial también, a recuperar, que sean días, como hemos dicho, no solamente para descansar, para pensar en uno, es bueno también, sacar tiempo, para fortalecer la fe. Entonces, mire, qué importante que usted nos cuente eso, no es que sea malo, sino que se saca el tiempo, que es lo que precisamente, no estamos haciendo, hoy en día, y lo que nos está alejando, pues de todo lo que tiene que ver con la, con la fe. Padre, cuando hablamos del sábado santo, no sé qué actividades, realicen ustedes como iglesia, pero cuál es el significado de este día, es como la espera. Eso, Jessica, conectemos entonces, el jueves, el viernes, entonces el evangelio dice, que Jesús muere alrededor, de las tres de la tarde, luego se da el proceso, del cuerpo de Jesús, es bajado de la cruz, se le entrega a la virgen, y José de Arimatea, dice el evangelio, pide el cuerpo de Jesús, para ser puesto, o ser sepultado, en un sepulcro, donde nadie había sido puesto. El evangelio, recalca esto, el día siguiente, el sábado, era un sábado, muy solemne, entonces, como estamos hablando, dentro de la experiencia judía, ese sábado, lógicamente, era un sábado, en el que nadie podía hacer nada, o sea, Jesús, permanece ese sábado, ahí, en el sepulcro, por eso, el día sábado, en la manera, como se vive la fe, ese día, por ejemplo, se aprovecha, o se utiliza, para que la gente vaya, a los lugares, donde está el santo sepulcro, y sea como una, necesitar los monumentos, dicen, ese es el jueves, el sepulcro, yo ya me descargué mucho, usted, necesito ayuda, ya íbamos, vamos, ya íbamos organizando las ideas, entonces, el sábado, la gente va, y visita el sepulcro, ok, entonces, se hace un momento, es el día, de la soledad de María, es el día, en el que, como que la meditación, de la iglesia, gira en torno, a la soledad, de la Santísima Virgen, porque es el día, sí, claro, es la madre que, en su silencio, ya José había muerto, en su soledad, aunque es una mujer de fe, aunque María es la primera creyente, María vive ese día, en su soledad, vive ese día en el silencio, y en la esperanza, de la resurrección, en la esperanza, de que lo que, su hijo, Jesús, proclamó, y predicó, que así como murió, resucitaría, entonces, se vive ese día también, se aprovecha, en muchos lugares, para hacer el sermón, de la soledad, que es una reflexión, que gira, precisamente, en torno a la soledad de María, la procesión, en algunos lugares, con la imagen, de la Virgen María, la Virgen de la Soledad, ese es el sábado, y ya, entrada la noche, del sábado, ya, bastante, entrada la noche, la iglesia empieza a celebrar, la vigilia pascual, padre, mire, a mí la vigilia pascual, me parece hermosa, yo he podido asistir, muy pocas veces, a diferentes iglesias, pero yo veo, que se esfuerzan, por hacer algo muy bonito, a veces he visto, que animan, que corren, como para, tratar de vivir, el momento, catequizar un poco, el momento, exacto, me parece muy bonito, y creo que, es un espacio, donde las personas, que de verdad, están conectadas, con lo que sucede, y de verdad, con la fe, sienten, de verdad, la resurrección, de Jesucristo, entonces, creo que es una oportunidad, bonita, para asistir en familia, incluso. Y, en el mismo, en esa misma línea, que venimos hablando, es, lo que empezó el miércoles, de ceniza, lo que se fortalece, esos primeros días, de semana santa, y lo que se celebra, en el trío pascual, tiende allá, a la resurrección, a decirnos, el sepulcro, está vacío, la piedra, está corrida, Jesús, no está, ahí, por eso, el evangelio, que se va a repetir, es, porque buscan, entre los muertos, al que está vivo, no está ahí, resucitó, y es la gran invitación, que se hace, que Dios, es el que buscas, en que Dios, es el que crees, es el Dios, aquel que está muerto, o, el Dios, del que nos habla, la vigilia pascual, el Dios que ha resucitado, Cristo, que resucita, glorioso, que resucita, victorioso, ese es el día, que yo creo que todos esperamos, es mi favorito, siempre lo he dicho acá, el domingo de resurrección, es mi favorito, creo que el encuentro, es bastante emotivo, en la procesión, es muy bonito, hay gente que no entiende, de pronto, lo que uno siente, como católico, al ver, al vivir eso, y a veces, nos critican, por las imágenes, y demás, pero yo creo que no está mal representar, es como cuando yo tengo una fotito, de una persona, que ya no está, o que, perdió la vida, por alguna razón, es recordarlo, tiene una, tiene una dimensión de catequesis, exacto, sí, lógicamente, muy formativo, sí, los que vamos a las procesiones, pues no hay una persona, que diga, ahí está Jesús, sin embargo, si es lógico, le representa a Jesús, es contar la historia, exacto, no es, no es lo mismo, no es en el mismo sentido, pero es más o menos lo que hace Ocaña, desde hace más de 50 años, intentando contar su historia, a través, del desfile de los genitores, ya no son imágenes, como, quietas, no son personas que dramatizan, pero, pues sabemos que el que está ahí, no es Simón Bolívar, que el que está ahí, no es la Leonelda, pero sí nos está diciendo, esta es tu historia, entonces, en esa piedad popular, Jessica, por ejemplo, eso que usted dice, que es el domingo en la mañana, el encuentro, y ese es muy bonito, porque, de manera, como catequética, se quiere mostrar ese momento, que después, de que María, de que Magdalena, de que Pedro, de que Juan, estuvieron tristes, por la muerte de Jesús, pues uno ve, como en la alegría, de las procesiones, ver que Jesús, ya no está muerto, y es que eso, nos tiene que decir mucho más, y es, Cristo que te dice, la muerte, no tiene, la última palabra, y que, así como yo he muerto, con Cristo, también debo resucitar con Él. Bueno, Padre, mire, que mensaje tan bonito, y sobre todo, que sea usted precisamente, quien cuente eso, que nosotros, tenemos las imágenes, como para recordar, como cuando uno le cuenta, una historia a un niño, y lo hace de forma didáctica, y hace muñequitos, y le explica, es más, es muy representativo, entonces, qué bueno dejarlo claro, y la verdad es que, yo espero, Padre, que esta sea una oportunidad, para todos nosotros, no importa la religión, a la que pertenezcamos, porque ya se llama, acompañaba incluso un pastor, y ellos hablan, de la Semana Santa, como, pues, como lo que es, con el significado que tiene, es recordar, el hecho de que Jesús murió, dio la vida por nosotros, entonces, qué bueno que esta sea una oportunidad, para cambiar, para reflexionar, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos los días, pero lo importante, es tomar de pronto, esta oportunidad, para meditar, para orar, y tratar de ser mejores, cada día, y no importa, si volvemos a cometer errores, para eso estamos, para aprender, y ese es el camino, por ejemplo, en el camino de la resurrección, eso es, Pedro que niega a Jesús, pero que, luego, se arrepiente, y cambia, y ojalá que la vigilia pascual, la podemos vivir, la podamos vivir, la vigilia pascual, es muy bonita, tiene signos muy lindos, y es una ceremonia, en la que, con todos los signos que tienen, la luz, el agua, la palabra, la eucaristía, la iglesia, vuelve a proclamar, después, de la cuaresma, y después de la, de la semana santa, aleluya, Cristo, ha resucitado, Cristo está vivo, y de ahí empieza, un tiempo que se llama, el tiempo pascual, que durará, 50 días, hasta, pentecostés, bueno padre, mire, muchísimas gracias, por habernos acompañado, por haber hecho el esfuerzo, de venir hasta acá, de enseñarnos, lo que somos católicos, y creemos que sabemos mucho, mire, hoy nos dimos cuenta, que no, no conocemos algunas cositas, por lo menos hablo por mí, padre, ¿cuál sería ese mensaje, para la gente, que nos está viendo, en los diferentes municipios, para que vivamos, la semana santa, de forma correcta? Uno, no, como no dejarnos ganar, de la indiferencia, como no quedarnos, ahí en la indiferencia, y dos, dejar, dejar, permitir, que el amor de Dios, nos toque, a veces, nos quedamos, como en una experiencia, de Dios, muy, que dependa de mí, y se nos olvida, que, si yo le doy permiso, a Dios, Dios también puede cambiar, la dureza del corazón, en la pasión de Jesús, en la resurrección de Jesús, pasó eso, muchas personas, que estaban ahí, fueron tocadas, sintieron, en su corazón, esa experiencia de Dios, hoy necesitamos, mucho más eso, cambiar a veces, la dureza del corazón, por un corazón, que se deje tocar, por el amor de Dios, entre más, experimentemos, el amor de Dios, más capaces, vamos a ser también, de amar a los demás, esa es como la, como la invitación. Gracias padre, por ese mensaje tan bonito, para hoy, miércoles santo, los invitamos a que vivan, la semana santa, en familia, salgan a las procesiones, vamos a las misas, aprovechemos, que volvimos a la presencialidad, pero obviamente, siempre conservando, la distancia, si es que se puede, pero al menos, teniendo el tapabocas, el tapabocas, la distancia, la distancia es muy difícil, tener, imagínese, una procesión, tratando de mantener, la distancia, entonces, yo creo que sí, yo creo que con el tapabocas, es más que suficiente, ya no, no nos vamos a desajustar, queremos que, voy a vivir una semana santa, tranquila, y no solo la semana santa, sino lo que viene, porque recordemos, que los contagios, se vienen mucho después, esperamos que la semana santa, no se convierta, en un poco de infección, no, como padre, cuéntenme, mira, el padre aquí, se está burlando de mí, a más no dar, y padre, le agradezco muchísimo, por habernos acompañado, de verdad, que es muy valioso, haberlo tenido por aquí, gracias, gracias a ustedes, también a nuestros televidentes, vamos a tratar, de vivir la semana santa, como nos lo indicaba aquí, el padre, José Luis Pérez, párroco de la parroquia, de San Agustín, y pues nada, vivamos en familia, aprovechamos también, todos los espacios culturales, que hay como exposiciones, de pintura, conciertos de música sacra, la idea es hacerlo, pues siempre, de forma muy responsable, con el tapabocas, y que tengan un excelente día, una excelente semana santa, y nos vemos después, aquí en Mañana, chao, chao. Somos Provincia TV.